Hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Bien? Yo estoy pero super, pero super, pero super emocionada porque hoy mi mamá me va a contar un cuento de... El pequeño gladiador. Me va a contar el pequeño... Gladiador para irte a dormir. Yo me duermo por las noches. Cuando mi mamá me cuenta un cuento, yo me duermo con mi dedito. Hola, buenas noches. Ok, el día de hoy, como todos los días lo solemos hacer, le vamos a contar un cuento a la pequeña Amanda para irse a dormir. El cuento se llama El pequeño gladiador. Comenzamos. Había una vez un niño llamado Rocco, a quien encantaba vestirse como gladiador. Rocco era un niño muy colaborador al que le gustaba ayudar en labores como cargar y descargar provisiones. Sus vecinos lo adoraban. Al final de la tarde, Rocco llegaba a su pequeña casa donde vivía con su madre, pero aún después de un arduo día de trabajo, Rocco estaba lleno de vida. Tenía muchas energías todavía. En casa, Rocco ayudaba a su mamá en todo lo que podía, como ir al mercado, traer las compras y también descargarlas. Un día, mientras caminaba por el jardín con su mamá, vio un anuncio de una competencia de carrera de caballos y se emocionó. Rocco estaba muy contento porque iba a una competencia de carrera de caballos. Inmediatamente, le pidió permiso a su mamá, quien muy felizmente aceptó que participara en la carrera. Todos los participantes se presentaron en la competición y a las 10 de la mañana empezó la carrera. Desde el principio, muchos de los conocidos de Rocco se presentaron para apoyarlo en su participación. Y finalmente, Rocco resultó ganador. Rocco fue premiado con el primer lugar y fue reconocido como todo un héroe. Su mamá estaba muy feliz y orgullosa de su amado hijo. Con el paso del tiempo, Rocco creció y se convirtió en un famoso gladiador a caballo y fue reclutado en el ejército real. Es decir que Rocco se convirtió en un superhéroe y en un supercompetidor de carreras de caballo. y por ende, quiso convertirse en un famoso gladiador. Amanda ya se durmió. Así que colorín colorado, este cuento se ha acabado. Buenas noches. Adiós.